La justicia de San Isidro, provincia de Buenos Aires, elevó este miércoles a juicio oral la causa por la muerte de Diego Maradona, que investiga a ocho personas vinculadas con sus cuidados médicos por homicidio simple con dolo eventual. Los ocho investigados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica que coordinaba los cuidados homiciliarios Nancy Forlini, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Omar Almirón, la enfermera Diana Gisela Madrid y el médico clínico Pedro Díaz Pagna. El delito de homicidio simple con dolo eventual prevé una pena de entre ocho y veinticinco años de cárcel en Argentina. El juez de garantías de San Isidro Orlando Díaz Díaz sostiene en la resolución publicada en varios medios locales que hubo ausencia de interposición de acción salvadora alguna que pudiera evitar el deceso del astro del fútbol y una aceptación interna del eventual acaecimiento del resultado finalmente producido. Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y la autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. También se descubrió en su corazón una miocardiopatía dilatada. El campeón del mundo en México 1986 padecía problemas de adicción al alcohol. También había sido ingresado en una clínica de La Plata el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y un día después fue trasladada a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos donde fue operado de un hematoma subdural. El 11 de noviembre recibió la alta hospitalaria y se trasladó a una casa en barrio privado en las afueras de Buenos Aires donde falleció el 25 de este mismo mes no olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo